Señor Alcalde, don Washington Ulloa Villarroel, concejales de Quinchado, señor Ramón Mancilla, Luis Yáñez Ruiz. Señor Capitán de Puerto, Fernán Toro Villanueva, representación de Carabineros de Chile, el Sargento Primero, Miguel Insunza. Parroco, servicios, jefes de servicio, invitados especiales y público en general. Damos inicio a este desfile escolar con mucho orgullo para homenajear a quienes dieron la vida por una patria libre y soberana en los mares del norte de nuestro querido Chile. En primer lugar, bendiga honores a nuestros cruces, el Liceo Filipense Ramón Freire. Con motivo de la celebración del aniversario 138 de las Glorias Navales, el Liceo Ramón Freire de Achao, perteneciente a la congregación de religiosas filipenses, misioneras de enseñanza, procede a realizar su presentación, conmemorando los acontecimientos que vivieron los hombres de mar, un 21 de mayo, bajo el mando de nuestro héroe, Arturo Pratchacón. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 La banda de guerra del Liceo Ramón Pérez tiene una larga historia en nuestra comunidad. Son 57 años de presentación en los desfiles. Actualmente, la inducción es realizada por el ex alumno y apoderado Pablo Cárdenas Pérez, quien junto al profesor de música, Jaime Velázquez Pérez, son los responsables de dirigir a estos jóvenes. Una de las principales características de esta banda, que tienen sus rutinas, que son integradas por gana y bronca, con presos y carácter más de mil, y en el día de hoy, con los estudiantes. Son estudiantes que forman parte de la guía feliz y por la mano de la mano de la banda y con la mano. Gracias. La mano de piedra Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Iniciar su presentación en homenaje a nuestras glorias navales, el Liceo Insular de Achao, a los soles de su banda escolar de marchas, al mando de ese tambor mayor, profesor Patrick Zapata Vega y el alumno Felipe Tureuna Tureuna de primer año medio, Quinchado. Seguido por su corneta mayor, el alumno de primero medio, Chequeán, don Alexis Vargas Díaz, lira mayor, señorita Karen Uribe Calbocoy de tercer año medio científico y jefa de bronces, la señorita Bianca Olavarría Gómez de cuarto año medio humanista. Sus instructores son señor Javier Leviñanco Vargas y Sebastián Santana Cárdenas e instructor general, profesor de educación musical del Liceo, señor Francisco Vargas de la Torre. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta banda está conformada por 47 alumnos de la Cámara 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 de la Cám educación básica y media y desde su creación hace más de cuatro décadas ha estado presente siempre en los actos que conmemoran las efemérides patrias, junto con asistir a otro tipo de encuentros que se realizan en la provincia y la región. Año a año renueva sus filas con alumnos que desde pequeño ya se sienten identificados con el trabajo de esta banda, que es una expresión más de las múltiples actividades escolares que se realizan en nuestra comunidad educativa y que posibilitan el desarrollo de todas las potencialidades del alumno. ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Ale, sí! ¡Una serie! ¡Una serie! ¡Una serie! ¡Ahora esperamos! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Ahora! 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 Fueron de cristianos, matados, bienes, luchas y frutistas, posicionados en los años 1982-1980. Consejo de un millón son formación integral, oportunidades de desarrollo y crecimiento para todos y todas, oportunidades para desarrollar talento propio, educación inclusiva, organización de calidad, evaluación de aprendizaje, valoración y formato de formación social cultural. Realmente cuenta con una artícula general de 129 estudiantes que se distribuye en la universidad de educación básica, educación especial, educación básica completa, y partida en la modalidad de cursos simples. Posee además un hogar internado que aborde a los alumnos procedentes más brevemente de la fila y agrega al componente académico una dimensión social que se titula de más de esto. La dirección de esta carta es la señora Laura Agustin Ramírez, el personal consta de un grupo de 15 docentes que obtienen las cualidades reseñadas en una planta de 24 asistentes de la educación, que se acuerda en la propuesta educativa. Distribuye en un equipo multisentenario formado con audiólogo, psicólogo, kinesi, asistente de aula, asistente de internado, asistente de aula, asesor, auxiliario de servicios y manipuladora. En el ámbito de los discursos destacan un complemento de equipamiento de composición, aulas, aulas para la profesión partidaria, conexión internet, banda ancha, un completo centro de reviso de aprendizaje en CRAN, locomoción, particularmente para movilizar a alumnos con necesidades de estudios especiales de carácter neuromotor. Iniciado por el programa de integración y locomoción para todos, el alumnado funcionaba por el ministerio del fronteo. Estrito Arqueble Santander, ¡Fink! La dru��ma Santander, de la druите 씨가 enemas. Estran altbelo. El avanzadoOLLAR Gibralt, ין al ColletTEau Castander Villan Ruiz, encontrar abajo del señor Minas, Nadia Gorra Maiundá, y la juanita maría former doctor Villalobre. El voto es andado por el señor Pablo Villarreal de Corriento, acompañado por la chorica Domina Mancilla Santana, y el señor Juan Llanos de San Juan Rodríguez. Comienza el fin de reunión con el paso a la presidencia del centro de la columna, la señorita Danitza Ruiz Ojeda, alumna de San Juan 2, de Iokinay. Comienza el fin de reunión con el señor Juan Llanos de San Juan Rodríguez. Comienza el fin de reunión con el señor Juan Llanos de San Juan Rodríguez. Así también la educación técnica profesional que me pone el segundo para el competitivo de la verdad. Enfila de continuación la especialidad de cultura, empezado por su jefe de personalidad, señor José Luis Ojeda. Desfila de continuación la especialidad de cultura, comenzando así. Enfila de continuación la especialidad de cultura, empezado por su jefe de personalidad, señor Javier Pérez 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 Pérez. A continuación, desfila los alumnos y alumnas del licenciado y acompañado de sus profesores jefes. Los sellos del licenciado y solidario son educación de excelencia, educación inclusiva y diversa, educación basada en valores, desarrollo de las artes, el deporte, la cultura y el patrimonio. ¡Gracias! 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 como ubicación para presentar su presentación en la manera que en honor a las madres el Instituto Insular es una educación básica y prebásica el nivel básico y prebásica del Instituto Insular tiene un nombre de 360 alumnos cuenta con una rata funcionaria de 30 docentes y 18 asistentes en cabeza de la presentación el abogado que se dio seguido por sus tantas tandartes son portadores de esta diseño aquellos alumnos que han dado muestras de poseer un alto compromiso con su vida y la comunidad educativa abanderados es el alumno Alejandro Ojea Mancilla sus sopultas los alumnos Taimon Brun, Lourdes Milena y Tomás Ignacio Muñoz Cárdenas los tantantes el alumno Sofía Villaray Hernández Luchaman y sus sopultas los alumnos Luciana Benítez Cárdenas Cazagrán y Florencia Mariana Cárdenas Cazagrán Sigue el paso la princesa señorita Anaís Carolina Ojea colectivo del nivel básico subdirector señor José Francisco Vera Pérez inspector general señor Luis Serán lugar de las Águilas en la unidad técnico-pedagógica señor David Antonio José Ojeana el liceo solar del básico es una unidad educativa encargada de la formación de alumnos un nivel pre-básico o básico diferencial formando personas íntegras que arrojan sus conductas con valores sólidos capaces de estar en sí mismos abiertos, aceptar e incorporar innovaciones para mejorar cada día la calidad de los aprendizajes con niños que aman aprender y que participan de diversas inversiones artísticas raducando, conservando y valorando nuestra cultura y su medio ambiente para construir una vida íntegra, sana, saludable y feliz se filan los alumnos y alumnos ante el primero octavo y el básico acompañados de los profesores a la edición especial a los profesores de la edición diferencial señora Carmen de Arte Duqueño Luisa Mancilla Mancilla y Magdalena Reyes Aguilar y Magdalena Reyes y Magdalena Reyes de Arte Duqueño ¡Gracias! 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 Kinder, a cargo de la educadora de Bárbulo, señora André Torres Álvarez. Y de Kinder, a cargo de la educadora de Bárbulo, señora Carmen María García Manzales. Ellos nos hacen recordar la niñez en el contáneo de sus conductas, sin temores ni divisiones. Constituyen la semilla que hemos sembrado con amor. Esperamos que los frutos sean generosos para todos. ¡Gracias! 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 Noكلje, páginas. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 De esta manera se le ha organizado el equipo de las instituciones internacionales el amor a las flores novales. ¿Qué opinas del desfile? El desfile en realidad, bueno, los colegios que participaron hoy día en la actividad, la verdad que lo hicieron bastante, bastante bien. Bueno, el día nos acompañó, felizmente, así que pudieron mostrar cada uno de los establecimientos que pasaron su estilo marcial, ¿cierto?, en homenaje a las glorias navales. Así que muy bonita la presentación de todos los colegios en realidad. ¿Qué opinas de la actuación de los alumnos? Mira, la verdad es que todos pasaron bien ordenados, bien uniformados, con mucho respeto hacia las autoridades y obviamente hacia lo que celebramos hoy día, que es cierto, en homenaje a nuestras glorias navales, recordando el 21 de mayo, que fue un hecho histórico, ¿cierto?, que no debemos olvidar y no debemos dejar de lado, donde se refuerza, ¿cierto?, el heroísmo de Pratt, básicamente. Gracias, señor. Muchas gracias. ¿Qué opinas del desfile? Bueno, yo creo que fue una actividad donde rindieron homenaje, ¿cierto?, a las glorias navales, hoy día, el 21 de mayo, todo lo que es los establecimientos educacionales. Tuvimos la particularidad este año de que pudimos hacer llegar hasta nuestra comuna, ¿cierto?, desfilar acá frente al tema de Arturo Pratt, ¿cierto?, a la escuela de Caguash y a la escuela de Quinchado. Así que esto yo creo que le dio un margen importante de ir incorporando de a poco a los diversos colegios que tenemos en la comuna. No obstante, igual siempre ha sido un agrado tener la participación del Liceo Ramón Freire, del Liceo Insular, del Colegio Nantue, del Amador Cárdenas, en fin, todos los colegios del sector rural. Pero hoy día complementamos algo diferente que fue la participación de la escuela, ¿cierto?, de la isla de Caguash. ¿Cómo cree que fue la actitud de los alumnos en este desfile? Bueno, yo los quiero felicitar porque hubo una marcialidad, ¿cierto?, hubo una presentación impecable de parte no solamente de los alumnos, sino que de los profesores, de los apoderados, en fin, de todos los que le dieron vida a esta hermosa actividad que rindieron los alumnos de la comuna a los héroes del 21 de mayo. Por tu parte, igual quiero agradecer lo que están haciendo, el trabajo que están haciendo ustedes en terreno, ¿cierto?, yo sé que son de la actividad escolar, de periodismo en Liceo Insular, y estas cosas hay que valorarlas, ¿cierto?, porque son jóvenes que están aportando en sí, de a poquito, hacia la comuna. Y a su vez, igual, yo creo que esto igual va a salir por Canal 25, hacer una invitación para el día 21, que nos acompañen a las actividades, en conmemoración, ¿cierto?, del 21 de mayo, de la gesta, en donde el día, en la mañana, a primera hora, a las 11 de la mañana, vamos a tener un TEDEM, en la iglesia que es Patrimonio de la Humanidad, Iglesia Santa María de Loreto, y posteriormente vamos a hacer el desfile, si las condiciones climáticas, como hoy, ¿cierto?, ojalá que nos acompañen, lo vamos a hacer en este mismo lugar, o si no, tenemos la alternativa B, que va a ser en el Liceo Insular Media, en su gimnasio. Así que, muchas gracias, y que tengan un lindo fin de semana, y ojalá podamos compartir el día 21 de mayo, todos juntos. ¿Cómo cree que fue este desfile hoy en día? Más que creer cómo fue, resultó excelente, o sea, el desplazamiento de lo escolar, el compromiso que uno ve, puede evidenciar, enaltece mucho los valores que se quiere rescatar con el gesto que nos dejara el Comandante Prata, aquí el 21 de mayo del año 1879. ¿Cómo cree que fue la actitud de cada uno de los alumnos? La actitud está de acuerdo a nuestros tiempos, hay un tema de deferencia y solo unidad que le dan. Cuesta en estos tiempos conseguirlo, pero en general, en términos generales, se pudo evidenciar que así fue, tanto los profesores como los alumnos, y la actitud de las bandas, sobre todo, se destaca bastante positiva.